El caso Medusa ha entrado en una fase de lectura de la acusación y eso va para largo. La semana pasada estuvieron en la lectura mañana será inicia, los viernes es martes y viernes. Y entonces, eso como son largas horas, no necesariamente la gente ve como los detalles. Yo quiero compartir momentos puntuales de los casos que se están conociendo en este momento en el país. Y este punto que vamos a compartir ahora se refiere a cómo se articulaba, cómo se buscaba las negociaciones para la construcción de las cárceles. Recuerden que el dinero para la construcción de las cárceles del llamado nuevo modelo penitenciario salió de la multa que dio Odebrecht. Es una multa que tuvo que pagar Odebrecht al país porque ellos mismos reconocieron, ellos mismos reconocieron que habían pagado sobornos y tenían que pagar conforme a la ley. Entonces, vamos a ver lo que pasó cuando llegó este dinerito. Señor director, vamos a compartirle. En el caso del acusado Jeanalás Rodríguez Sánchez, él mismo buscaba adueñarse de un porcentaje amplio de los fondos del acuerdo, siendo declarado por los testigos como una forma de capitalizarse para financiar sus aspiraciones presidenciales. Luego de que la constructora Odebrecht realizara el segundo pago del acuerdo por un valor de 30 millones de dólares a la Procuraduría General de la República, los acusados anteriormente señalados diseñaron un programa de construcción y reparaciones a ser desarrollado por una institución que se dividía en tres ejes esenciales. Primero, construcción de nuevos centros de corrección. Segundo, ampliación, construcción y redistribución de los centros de atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y tercero, ampliación de centros de correcionales del nuevo modelo penitenciario. Para la ejecución del referido programa de construcción y reparaciones, se presupuestó un gasto aproximado de 10.500 millones de pesos, lo que equivale prácticamente a la totalidad de lo que sería pagado por la constructora Odebrecht, a raíz del acuerdo suscrito. Por la magnitud de dicho proyecto, el acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez requirió mediante una comunicación recibida en el antedespacho de la Presidencia, según el número de registro PRE 2018-2231 de fecha 14 de agosto del año 2018, la autorización del entonces Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina Sánchez. En dicho documento se observa la nota manuscrita que dice, Ministro Santana, proceder con esta solicitud, firma de M. A pesar de que la Procuraduría General de la República no tenía planificación ni estructura para realizar un proyecto de tal magnitud, tal era la alianza que existía entre el entonces Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, que un presupuesto de más de 10.000 millones de pesos decide su aprobación y ejecución con una simple nota, sin estudio ni ponderación, como si el patrimonio del Estado fuera parte de sus propiedades, lo que evidencia poco respeto por la firma pública. A continuación se visualiza la comunicación que dice, tiene su número de registro ya especificado, terminal 2231, de fecha 13 de agosto del año 2018, dirigido al excelentísimo señor Danilo Medina Sánchez, Presidente de la República Dominicana, su despacho. Asunto, solicitud de aprobación del código SNIP transitorio para el programa de humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana. Excelentísimo señor Presidente, por este medio tenemos a bien solicitar muy cortesmente su aprobación para que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo proceda a asignarle un código SNIP transitorio al programa de humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana, en virtud de la cápita 2.7, su acápita 2.7.1, de las normas técnicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, y de esta manera poder ejecutar los recursos de inversión asignados a este proyecto. Este programa forma parte de las metas presidenciales delegadas a esta Procuraduría General, cuya importancia de ejecución ha sido manifestada desde el Ministerio de la Presidencia. Asimismo, se han mantenido reuniones previas de alto nivel con oficiales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a través de la Dirección General de Inversión Pública, en las cuales se consensuó proceder de esta forma para la obtención de dicho código. Es importante resaltar que a través de este programa se busca dar una solución definitiva a la problemática de hacinamiento que impide la aplicación efectiva de programas de rehabilitación y reinserción social de la población privada de libertad, para lo cual se ha estructurado el mismo en tres proyectos básicos. Proyecto 1, construcción de dos nuevos centros de cohesión y rehabilitación penitenciaria. Dos centros de atención integral de adolescentes en conflicto con la ley penal preventiva de San Luis y hospital penitenciario de la Nueva Victoria. En la referida solicitud se describe de manera limitativa y precaria el alcance del proyecto, a saber, proyecto 1, construcción de dos nuevos centros de cohesión y rehabilitación penitenciaria. Dos centros de adolescentes en conflicto con la ley penal preventiva de San Luis y hospital penitenciario de la Nueva Victoria. Proyecto 2, ampliación de ocho centros penitenciarios. Y proyecto 3, readecuación de cuarenta centros penitenciarios existentes. A continuación, la comunicación PRIN 2018-19-386, de fecha lunes 20 de agosto del año 2018. Que dice, dirigida al licenciado Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Su despacho, ministro, distinguido ministro, cortamente por instrucción del excelentísimo señor presidente de la República, para proceder a la solicitud de la comunicación PR-E 2018-2231, enviada por el doctor Jean Alain Rodríguez Sánchez, procurador general de la República. Sin otro particular, por el momento, muy atentamente, Carlos Párez Pérez, asistente especial del presidente. Luego de aprobar el proyecto de manera urgente, por parte del presidente Danilo Medina Sánchez de la República, por el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, se procedió de manera irresponsable, sin planificación y estrategia de desarrollo, preparar los pliegos y requerimientos del proceso de licitación, lo que provocó carencia de estudios esenciales, diseños incorrectos de planos e improvisación en las ejecuciones. Lo que se buscaba con la realización de este proyecto era el desvío de recursos a través de una red de sobornos y corrupción. Hasta julio del año 2022, el plan de humanización, o el botín de Jean Alain Rodríguez Sánchez, su estructura propia del crimen organizado, había significado un gasto desde el erario ascendiente a 10.052.196.042 pesos con 21 centavos dominicanos, con pérdidas millonarias para el Estado, dependiéndose de esto, pérdidas millonarias para el Estado dominicano, desglosándose el origen de los mismos de la manera siguiente. Fruto del acuerdo de Odebrecht y Procuraduría, se utilizaron 3.362.196.042.21 centavos, que fue utilizado para el presupuesto asignado para el plan de humanización. Del Ministerio de Hacienda le fue proveído 6.535 millones de pesos de las garantías económicas que recauda la institución de la Procuraduría General de la República. Fue utilizado 155 millones de pesos dominicanos a través de cancelación de varios certificados financieros, que eran fruto de garantías económicas ejecutadas a nivel nacional. En total general, se utilizaron 10.052 millones de pesos, 52.196.042 pesos con 21 centavos. Como se evidencia en el cuadro anterior, el proyecto no pudo desarrollarse utilizando los fondos de Odebrecht, puesto que la constructora se declaró en bancarrota, razón por la cual el acusado, Yanlán Rodríguez Sánchez, vuelve donde su aliado, el presidente Danilo Medina Sánchez, obtuvo fondos de la presidencia a los fines de continuar con el proyecto. El entramado encabezado por el acusado, Yanlán Rodríguez Sánchez, anunció en fecha 11 de octubre del año 2018 la puesta en marcha del llamado Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, definiendo dicho proyecto como la reforma penitenciaria más profunda que se haya realizado en la historia de la República Dominicana y como una solución al problema de las condiciones infrahumanas de la cárcel del país provocada por hacinamiento de lo privado de libertad. La realidad es que el fin ulterior del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario era extraer un porcentaje importante de los fondos que pagaría Odebrecht por medio de una sofisticada, sin precedente y amenazante estructura de cobro de suborno exigido a los contratistas como requisito para esto ser elegido por los adjudicatarios de la obra. Para la elaboración del Plan de Humanización, que realmente se materializó como un plan de corrupción, no se tomaron en cuenta evaluaciones estructurales, ambientales, hidrológicas, seguridad, ni desfactibilidad de suelo, lo que elevó los costos de realización y se reflejó de manera evidente en la calidad millonaria del proyecto. A los fines de adueñarse de un porcentaje del dinero que sería pagado por Odebrecht, fue creada una red que funcionaba en forma de pirámide, encontrándose en la cima de las principales como beneficiarios y operativos de los sobornos, es decir, los acusados, Jean-Alain Rodríguez Sánchez, Jonathan George Rodríguez Inver, además del señor Rafael Estefano Canosaco. En el segundo nivel se encontraban los acusados Rafael Antonio Marte y el señor Víctor Lora Inver, quienes recibían fondos de parte de los contratistas, que luego, para luego entregarlos y repartirlos en la red. Además, reclutaban empresarios del sector construcción, conocido por esto, para ser seleccionados con el propósito de devolver un alto porcentaje de lo pagado. De igual forma, en el segundo nivel se encontraban los acusados Jenny Marte Peña, la cual, en calidad de directora de la unidad ejecutora del plan de humanización, utilizaba mecanismos de presión respecto a los contratistas, consistente en la no aprobación de las ubicaciones y, por consiguiente, los pagos, si estos no aceptaban las exigencias del entramado de coerción. En el tercer nivel de la pirámide criminal, se encontraban otros reclutadores de contratistas, que no elaboraban necesariamente en la institución, pero eran cercanos al círculo del primer nivel, como es el caso del ingeniero Antón Casasnovas, Nolasco, Alessandro Augusto, Jorge Muldesí, Rafael Calventi Cuello, este último, hermanastro del acusado Yananá Rodríguez Sánchez. Y, a seguida, visualizamos un gráfico de la pirámide, que en el primer nivel está Yananá Rodríguez Sánchez, Rafael Canosaco, Jonathan Yorra Rodríguez Inver, Enrique Bonetti Galván y Paul Hasbun Saladín. Seguido estarían Rafael Antonio Mercedes Marte, Víctor Lora Inver, Jenny Marte Peña, Alfredo Alessandro Solano Augusto, y Jonathan Lovander Medina Reyes. Y, seguido de esto, estarían Antón Casasnovas, Nolasco, Alessandro Augusto, Jorge Muldesí, y Rafael Calventi Cuello. Ejecuciones directas de Yananá Rodríguez Sánchez. Estructurar LTD. La empresa Estructurar LTD es una sociedad extranjera, con nacionalidad en la Isla Vírgenes Británicas, y domicilio A-Hop en la Avenida Winston Churchill, número 5, Torre Progreso, Urbanización Fernández Santo Domingo, Distrito Nacional. Se encuentra inscrito en registro mercantil bajo el número 1092-54-SD, con fecha de inscripción 31 del mes 7 del 2014. Posee registro nacional de contribuyente, número 131-17-8332. La participación accionaria de la referida empresa se encuentra distribuida, entre las personas jurídicas, físicas y jurídicas. Siguiente. Pover Comercial, representada por María Argentina Portela Bueno de Verdeja. Finerty Property, propietario representado por Rafael Vélez Domínguez, Mario Antonio Collado Ramos, Blanca Concesión Ramírez de Suárez, Industria Popular S.A. Albertín Walsh, representada por Paul Martín Jaspón Saladín, y Cessna, representada por Luis Eduardo Aquino Rivero. A la fecha, aparecen como miembro del Consejo de Administración, los nombrados Rafael Vélez Domínguez, presidente Leónel Román Melo, Guerrero secretario, y Paul Martín Jaspón Saladín Tesorero. El objeto social de estructura, se limitaba al negocio de metales y estructuras metálicas. Sin embargo, el mismo fue cambiado en el acuerdo de los directores de fecha 18 de agosto de 2016. El objeto de la entidad es estructura, tendrá como actividad principal en la República Dominicana el negocio de metales y estructuras metálicas, presentación de servicios de construcción, así como la administración de inversiones y otros activos cogerentes, principalmente acciones en otras sociedades comerciales. En octubre del año 2018, Jean Alain Rodríguez Sánchez se acerca al señor Paul Martín Jaspón Saladín, con quien mantenía una amistad producto de una relación laboral previa, cuando ambos pertenecían al Consejo de Administración de Domicén. En dicho acercamiento, Jean Alain Rodríguez Sánchez establece a Paul Jaspón Saladín que estaría desarrollando un megaproyecto para transformar el sistema penitenciario, que con ese proyecto se iba a casar con la gloria y le serviría para catapultarlo políticamente. Le estableció que necesitaba una empresa para que trabaje los movimientos de tierra, a lo que Paul Martín Jaspón Saladín recomendó la empresa, donde es miembro de órgano de gestión, la razón social estructural, y en donde Enrique Ernesto Bonetti Galván fungiría como director general. Paul Martín Jaspón Saladín organiza una reunión entre Jean Alain Rodríguez Sánchez y Enrique Ernesto Bonetti Galván, que tiene lugar en la casa del ex procurador, ubicada en la Torre Logrobal, en la que participan los tres anteriormente mencionados. Es ahí donde se coordinan los referentes al movimiento de tierra, que tendría lugar en donde se construiría la nueva victoria en las pájanas municipio de Guerra. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez le pregunta si la empresa estructural tenía la capacidad para hacer ese trabajo, a lo que Paul Jaspón le responde, luego de hablar con Enrique Ernesto Bonetti Galván, que sí, que estaba en capacidad de hacer ese trabajo, consorciado o subcontratado. A esos fines se procedería a subcontratar varias empresas. El acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez le establece que le asignaría la obra, pero que tendrían que darle un 20% del total del contrato, lo cual debería ser en efectivo y cambiado a dólares. Al ser esto aceptado, le manifiesta que le pondría en contacto con Jonathan Rodríguez Inver para coordinar el tema de la licitación. Enrique Ernesto Bonetti Galván se reúne con el acusado Jonathan Joel Rodríguez Inver en su oficina del tercer nivel de la Procuraduría General de la República, y allí le establece el límite de la propuesta económica que deberían presentar con la empresa estructural. Posteriormente, iban afinando detalles del proceso a través de comunicaciones vía mensajes. El día 25 de octubre del 2018 se procede a la publicación en el portal de compras y contrataciones de la convocatoria para el proceso de selección consistente en licitación pública nacional, referente al movimiento de tierra para la construcción del CCR La Nueva Victoria. En el proceso de licitación participaron además de estructurar las empresas Consorcio CJC, Contresa, Consorcio Marial Lesco, Constructora Campeche, SRL, Consorcio Conides Betra, Consorcio Obras y Tecnología, Otesa, Constructora Campos, Doiteca, SRL, Consorcio Nueva Victoria, Consorcio Filoterra, Equipo y Construcción del Cibao, Ecosisa, Consorcio MT La Nueva Victoria, Orioli Mejía y Asociado SRL y Constructora Mar. A pesar de la participación de importantes constructoras con experiencia en el área de movimiento de tierra, fue seleccionada para la obra a la empresa estructural, la cual no poseía experiencia alguna en dicho trabajo, siendo su especialidad la infraestructura metálica. Realidad que se evidencia en el hecho de que la referida empresa tuvo que subcontratar la mayoría de trabajo para el cual supuestamente estaban cualificados. Como había sido diseñado por Jean Alain Rodríguez Sánchez mediante el acta 138-2018 de fecha 17 de diciembre del 2018, el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República adjudica los trabajos consistentes en el movimiento de tierra para la construcción del CCR La Nueva Victoria, referencia Procuraduría CCC-LPN-2018-011, a la empresa estructural LTD, por un monto de 1.099.467.813 pesos con 63 centavos dominicanos. Miren señores, ahí están algunos detalles. He visto muchas palabras y mucha gente que dice, y habla de las más de 12 mil páginas que tiene el Ministerio Público para leer y han hecho cálculo de lo que implicaría todo ese tiempo. Pero conversando con Ogla, que maneja muy bien, Ogla Enesia, que es periodista y que cubrió también, como yo, el área de justicia, es importante decirles a ustedes que es mucho menos la cantidad de páginas donde está la acusación como tal. O sea, hay muchos anexos, muchos documentos. Cuando uno va mirando la acusación, pues tiene menos, tiene menos. Yo quiero compartir la imagen de la audiencia para explicarle algo a ustedes, esa que estábamos observando y que ustedes ven. Es una lectura que a veces se torna cansada para la gente. No sigue. Incluso ustedes ven la cara de la gente y la gente se aparta. Ya lo escuchan. Mira, hay gente que está leyendo, otra cosa. Como, bueno, algunos pueden que tengan el expediente en sí mismos, pero es muy largo. Estamos hablando de unas 1.400 páginas, no de las 12.500 que tendrán que ser leídas, porque es la acusación como tal, el documento de acusación. ¿Y qué me dice Ogla? Bueno, que si se cumple tal como se ha ido dando la lectura, podríamos estar hablando de dos semanas más de lectura. O sea, va a ser mucho más rápido que lo que se esperaba hasta este momento. Esa es como la duda, ¿no? Bueno, la gente que quiera ver completo, pues está disponible. Nosotros mismos hemos ido haciendo la transmisión de forma completa. Mañana es otro día. El viernes también. Hoy quiero compartirle la parte de los movimientos de tierra, que a final de cuentas, todo lo que tocó el tema del nuevo modelo, sobre todo en la cárcel de la Victoria, todo se contaminó. Eso costó incluso su cargo al ministro de la Presidencia, que fue al entrar este gobierno, Macarrulla, que se va luego de que salga este expediente y se señale directamente a un hijo suyo. Entonces, él se marcha. Él había dicho, yo soy responsable de lo que ocurre ahí. También ha tenido costos para algunos de los nombres. Ustedes escucharon apellidos ahí, gente de muchos apellidos, que aceptaron, algunos dicen, pagar sobornos para que fuera posible. Ellos exigían ser contratados. Hay que decir que según el Ministerio Público, y cuando comenzó la lectura, dice que no hay una empresa, que todas, absolutamente todas, tuvieron que aceptar los términos de una negociación que incluía pagos. Yo que ahora estoy mirando que uno habla de los sobornos para compras y para construcción, por ejemplo, en el sistema carcelario, o para la remoción de tierras, o para lo que fuera que le tocara, estoy mirando con mucho interés, y el que quiera ver, que vaya, lo que se ha revelado en Colombia, de un excandidato a la presidencia de Colombia, que fue grabado por su socio, la persona más cercana. Él decía, esto es un pacto de sangre entre mi hijo y tú, el tipo que era su mano derecha, lo grabó. Y resulta que los están investigando a todos por recibir dinero de Odebrecht. Y cuando el tipo que era su mano derecha, ahí ve, que puede caer, ¿qué hace? Le entrega al Ministerio Público de Colombia todos los audios que había grabado. Y hoy Colombia se despierta escuchando a un candidato presidencial que tuvo posibilidades, diciendo en esa grabación, yo sabía que eso era así, yo no encuentro tranquilidad, mi familia no sabe qué hacer, por la investigación del caso Odebrecht. Y dice, bueno, llegado el momento, si tengo que asumir, lo asumo. Pero yo fui donde un sacerdote que me recomendó que no dijera nada, que yo no tengo que inmolarme. La verdad es que es impresionante escuchar todos esos audios, que en Colombia es como algo corriente por estos días. Imagínense que de repente escuchemos un audio de cómo fue que se hizo la operación Odebrecht en República Dominicana, porque de Odebrecht no hemos escuchado nada, no sabemos nada. En cierto modo, hemos escuchado de algunos de estos procesos, porque las personas, algunas, han llegado a acuerdos con el Ministerio Público y se convierten en delatores, como el caso Girón. Digamos que ese es el Girón que tenemos aquí, ese de allá, pero más fuerte todavía, porque fue un candidato a la presidencia con posibilidad de ganar, con su voz, usted escuchando, cuando dice cómo engañó a los colombianos. El tema de Odebrecht en América Latina fue común, y el tema del engaño. Ese hombre hoy debe estar, bueno, si en ese momento él pensaba que iba a ser investigado y estaba así de angustiado, imagínense ustedes escuchando su propia voz, y fue uno de los suyos el que lo delantó. Así van los procesos, el tema de la corrupción, pero la gente no necesariamente mira a lo que pasa con el otro, hay gente que se siente muy confiada, que puede hacer lo que sea, y no hay problema, mientras está gobernando. Y dice, bueno, yo tengo el poder, yo puedo hacer lo que sea, y no piensa. Entonces esto es luz, no para los que se fueron, que ya no hay tiempo y hay procesos, sino para los que están, para todo el que esté manejando recursos que son del pueblo dominicano, o de cualquier tal de nuestros pueblos en América Latina. Vamos a hacer una pausa brevísima, gracias, Ola, por el dato, son dos semanas un poco más de lectura, eso es importante, no son los meses, si eso hubiese seguido como iba, pensando que son más de 12 mil páginas, y al ritmo lento, bueno, pues fácil nos llegaba la Navidad, pero no, no parece que vaya a ser así, y son menos páginas de las que se ha proyectado, porque es el cuerpo de la acusación, nada más. Hacemos un cambio, estamos regresando de una vez.